Aprendió el oficio de partera a través de su madre, quien heredó también de su abuela. A sus 81 años recuerda que el primer parto que atendió fue a los 11 años, cuando ni siquiera pensaba traer hijos a este mundo. Doña Juanita, como la conocen en El Dorado, ya ni se acuerda cuántos partos ha atendido. Ella me decía, mire, usted va a ver a una mujer, usted la va a sobar, usted tantea si aquel niño está bien o está mal. No importa las inclemencias del clima, si tiene dinero o no, Doña Juanita recibe en su casa a toda mujer embarazada. Ahora ya no atiende partos, sin embargo las revisa y las remite a la casa materna del municipio de Nandaime. A mí me han mandado hasta Granada con las mujeres y yo me voy. Y hasta que ya paren, yo me vengo a mi casa. ¿Se siente más tranquila? Claro que sí, porque ya uno viene satisfecho, que ya aquella mujer ya salió de su apuro. Actualmente este municipio cuenta con 25 parteras, las que son capacitadas por el Ministerio de Salud. Cada mes asistían al hospital, el especialista, el ginecólogo participaba para darle los contenidos, lo que es un parto limpio y seguro, cuáles son aquellos factores de riesgo que se identifican en una embarazada. Doña Juanita afirma que no dejará de atender a sus parturientas, pues a ella le queda la satisfacción de traer a esos niños al mundo, entre esos, sus 17 hijos y 70 nietos. Mire hasta los ríos, me han escapado de llevar, por darle vida a quienes, a los que vienen de camino. Con imágenes de Sergio López, Tania Sirias, TV Noticias.